Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars Y bueno pues, en esta ocasión estamos aquí en el hermosísimo mapa de Beach Y vamos a ver como nos va en esta partida de Skywars Que ya quiero jugar y vamos allá, al ataque Quitamos esto de por aquí que nos está tapando Agarramos esto, ya tengo el kit de tanque, no sé si hayan visto En el inicio lo elegí y no quiero dejar nada para las demás personas Porque soy malo, soy malo Así que bajamos el arquito este de aquí Voy a quitar esa roca, no tengo pico, no tengo pico, es una maldición Ok, ya tenemos espadita Necesito un pico para quitar el cofre de aquí Creo que está ahí A ver, así que voy a ver si lo puedo quitar de esta manera Como saben, ahora tienes que esperar 30 segundos Antes de entrar a una nueva partida aquí en el server de Cubecraft Lo que no me pareció muy bueno Porque pues Porque pues Es algo desesperante esperar Tanto O por lo menos a mi se me hace mucho LOL Estás a punto de morir LOL, lo dejamos a nada En serio Pedimos como 5 flechazos O más Bueno, 5 Así que Quiero llegar a la otra isla de por aquí Aunque no sé qué voy a hacer O subir aquí y darle flechazos a ese de allá Que no me cayó muy bien Así que vamos a ir ¡No! No 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 No, me cago en ti A ver, voy a A LOL, le dimos LOL Nos dio A ver No, me he quedado sin flechaz Ahora, ¿cómo le vamos a disparar? ¿Con bolas de nieve? Solo tengo dos A la guerra No le dimos Que fail Que hermoso fail Vamos a ir Quiero ir ¡No! Tiene flechaz Aún A ver Necesito una manzana dorada No sé si No sé que sea mejor Unos pantalones de oro Me los puedo equipar Solo para su protección No sé que sea mejor Bueno Creo que es mejor lo de diamante Todo lo de diamante Así que Quiero ir a por él A ver Voy a hacer aquí una especie de Estructura extraña Para subir A por él Más rápido Así que No sé Creo que tiene bolas de nieve Y nos Está Aquí Estoy nervioso En serio Le voy a dar con el arco Una vez LOL Y me la voy a jugar Nooo Pero que pasa LOL Han visto que le he dado Como 80 golpes Y no le han hecho nada Ustedes lo vieron Ustedes lo han visto Y yo también lo he visto Y miren Le doy a este mapa Y no inicia 20 segundos Pero que maldición Que brujería es esta Así que Pues toca esperar Unos 19 segundos Mientras voy viendo Con el partido Me meto Me voy a meter a esta De Tris Que es un mapa Que me gusta Así que Vamos allá Que brujería Nos ha tocado ahí También tengo el kit De Swordsman Tengo Swordsman Filo 2 Y el de tanque También Así que Pues también tengo El de bomber Los que están en verde Son los que tengo Tengo El de Swordsman Tanque Bomber Y obviamente Esos que Te regalan Y Este Que más Creo que tenía otro Bueno Esos Ah también Arquero tengo Pero no me gusta Porque solo te dan Un arco Y tres flechas Creo Y no No me gusta No me parece Así que Vamos Allá Vamos por allá Que bombe En 1-0 Como Eligieron Eligieron de noche LOL Son los super cofres Eligieron los super cofres No 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 me hallo Con estos super cofres LOL ¿Por qué eligen esto? Esto es del demonio LOL Una super manzana Que joda En serio En serio Es que no sé No sé qué les pasa Por la cabeza A los que eligen Estos cofres Tan épicos Ese diamante Lo ha elegido Y quiero tirarlo Eso Sí 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 LOL Lo he tirado Y creo que era Diamante Ah no No sé LOL 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 Por eso no me No me gusta nada Esto super cofre En serio En serio Que es toda una Es una maldición Los super cofres Así que pues Pues bueno Esto ha sido todo Aquí terminamos Con estos super cofres Y la Oscura noche Que nos ha tocado En este mapa Skyward Se ha vuelto una maldición Con estos super cofres Así que Miren 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 LOL Son team Así que pues Hasta aquí lo dejo Espero que les haya gustado A mí no me No me parece nada Estos super cofres Se me hacen muy Demasiado chetados No vienen todos los bloques Que me dieron Me dieron como Dos stacks Y medio de piedra De flechas Me dieron un montón Me dieron un montón De todo Así que pues No se que opinen Ustedes dejenlo en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Ya Adios Chao Tintintin Super cofres No